El 21 de marzo la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, se reunirá con el Ministerio de Vivienda para definir y priorizar otras tres obras del Plan Maestro Acueducto para el Distrito de Buenaventura. La mandataria de los Vallecaucanos confirmó los recursos para iniciar las obras. Tenemos tres que son urgentes y esas tres obras valen 75 mil millones de pesos. Ya el Gobierno Nacional tiene el recurso. Nosotros como departamento también vamos a aportar 20 mil millones de pesos por regalías, que es una de las obras que hay que hacer. Nos falta es que empecemos ya las obras. Entre las obras del Plan Maestro Acueducto para Buenaventura que se priorizarán, se encuentra la optimización del sistema de captación de agua cruda, el mejoramiento de la planta de tratamiento de agua potable y la construcción de una línea de transporte de 30 pulgadas que permitirá ampliar la capacidad de producción y distribución del servicio. Con estas inversiones que vamos a desarrollar, que ya las hemos mencionado, lo que tiene que ver con el plan de choque, lo que tiene que ver indudablemente con el tanque de Venecia, las inversiones del tanque de Venecia, lo que tiene que ver con las inversiones que vamos a desarrollar en el tanque de Loma Alta, el anillo perimetral, lo que tiene que ver con la bocatoma de San Cipriano, que estamos muy interesados y está la señora gobernadora del Valle del Cauca, la autora y la Francisca Toro, muy interesada en que incluyamos ese estudio de la bocatoma de San Cipriano. El Plan Maestro Acueducto para Buenaventura sigue los lineamientos del Ministerio de Vivienda para la viabilización y aprobación de los proyectos del sector de agua potable con el apoyo financiero de la Nación a través de FINDETER.